Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio, PS360H, The Best Talent in the World y el canal menos visitado of the planet. Bueno, quería hablar un poco, porque me lo han pedido, del caso Neymar, ¿no? del precio de Neymar. Bueno, yo siempre en su día he dicho que no me creía que costara 57 millones nada más. La gente habla de muchos precios, ¿no? 57, 95, 150, 170, 100... Se han dicho millones de precios diferentes, la verdad, y la cuestión es que el caso no está claro, ¿no? Poca gente se cree que haya costado lo que dice el presidente del Barça, 57,1 millones... Y, bueno, yo quería aportar un dato que la gente parece que no lo ha pensado o no le ha dado vueltas la cabeza y es un dato clave, ¿no? Y es que el señor Neymar, atentos al dato, acababa contrato en 2014. O sea, sé que hubiese salido gratis y hubiera esperado el Barça un año en ficharlo. Pero, curiosamente, se ha dejado una morterada, sea la cifra que sea, si son 57, me da igual, si son 100, 150, 2.000 millones de millones, me da igual. La cuestión es que se ha dejado una pasta por un jugador que al año que viene salía gratis. Eso nadie lo dice. Si tanto acuerdo había llegado con el padre y demás historias, pues, mantén el acuerdo, espérate un año, le pagas la prima de fichaje al padre, que se la vas a pagar igual que se la has pagado ahora, y luego no tienes que pagar traspaso a nadie, te viene libre. No sé qué opináis del tema. La verdad que yo hubiese esperado un año. Es como el otro día que publicaban que Lewandowski, que el Madrid ofrecía 80 millones por Lewandowski. No sé si será cierto o no, yo no me creo absolutamente nada de lo que venga de la prensa, pero vamos, pagar 80 millones por un jugador que acaba contrato es para pegarse un tiro en plena 100. Lo digo tal cual. Y bueno, pues, lo del Barça ha sido una mega estafa. Si el jugador te sale gratis el año que viene, es una mega estafa pagar lo que se ha pagado por él, sea lo que sea que se haya pagado. Aquí, desde luego, hay un gran beneficiado, ¿no? El padre de Neymar, que es un jeta, un vividor, que vive a costa de su hijo, y ha trincado toda la pasta posible y más, y bueno, va a vivir toda su vida ahí de la pasta que ha trincado en este traspaso. Aunque dudo que le dé para vivir toda su vida, porque imagino que será un derrochador de estos de toda la vida. En fin, señores y señores, no sé qué opinaréis del señor Rossell. Debo decir que la información del mundo no me la acabo de creer mucho, porque Eduardo Inda es el peor director que ha tenido el diario Marca en toda su historia. O sea, llevó a ser, al diario Marca, que es el diario más prestigioso deportivo de este país, ser mierda pura. Marca se convirtió en mierda pura estando Eduardo Inda, que es un chanchullero, presuntamente hablando. Por cierto, el otro día leí, no viene al tema, pero que Calderón, el presidente al que echaron del Madrid, bueno, se tuvo que ir por todas las acusaciones que tuvo, pues parece ser que no ha perdido ni un juicio. Es más, los dos periodistas que le acusaron de sacar dinero del Madrid y gastárselo, pero, bueno, usar la tarjeta del Real Madrid, la visa del Real Madrid para pagar gastos personales, pues esos dos periodistas que perdieron el juicio, por cierto, están trabajando en el Real Madrid. Uno como director de Real Madrid Televisión y otro como jefe de prensa, me parece. Curiosamente. Son cosas que leo, ¿no?, por ahí. No sé si serán ciertas, pero que no ha perdido ni un juicio es demostrable. En fin, dejad vuestras opiniones en el vídeo, un saludo para todos, ya opinad sobre Neymar, yo por mí hubiera esperado un año, si tanto lo tenían firmado con el padre, pues, ¿qué más les daba para esperar un año? En fin, es lo que hay. Un saludo para todos.